Probablemente sea la voz del gobierno que más tranquilidad transmite. Es evidente, si me tiene que calmar alguien, que sea ella. Hombre, estudios tiene y ha sido directora general en Bruselas, quiero decir que no es una indocumentada precisamente. Economía sabe más que yo, seguro. Por eso, seguro. Seguro, y más de todos los que estamos aquí también. Ahora, dicho esto, lo ha señalado bien Hugo, lo que pasa es que desde la parte negativa, pero la positiva es que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Y bueno, pues es que efectivamente el gobierno de España, España como país en Europa prácticamente es el rey, porque dentro del desastre generalizado que hay, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, pues puede presumir de que sus medidas o de que sus acciones, dentro de lo malo, pues consiguen ser un poquito mejores que las otras. No será en empleo que doblamos. No, pero no, en empleo juvenil, y ya ni te cuento, si no te estoy diciendo que seamos un país maravilloso. Quiero decir que a la hora de ir a Europa y decir que deme más fondos, porque yo lo estoy haciendo bien, tiene bastante respaldo el propio presidente del gobierno, bueno, a pesar de que sabéis que mi afición por él es muy baja, pero lo cierto es que claro que puede ir, puede llamar a la puerta de Europa y decir, fíjese, estáis todos fatal, pero yo, aunque parezca mentira, estoy un poquito mejor que vosotros, por lo tanto podéis seguir confiando en mí, podéis seguir dándome dinero, porque yo estoy aplicando las medidas. Tampoco seamos del todo injustos, estamos hablando de una situación de inflación que es mundial, o sea, mundial, en todas partes. Estamos viendo como el propio sistema estadounidense, colapsa, vamos a irnos a grandes palabras para que suene un poquito más espectacular. Colapsa porque las medidas para controlar la inflación están provocando precisamente que haya determinados bancos no regulados por Trump, a los que les dejó hacer, pues claro, lógicamente no tienen los beneficios esperados por esa subida de intereses que está pensada para controlar la inflación, por lo tanto ahora no hay que subir tanto los intereses, porque claro que nos va a pasar. Por lo tanto, ¿qué están diciendo a nivel económico mundial? Que en vez de dejar la inflación en el 2%, igual tenemos que empezar a asumirla en el 3%. Es decir, se va a asumir más la inflación. Por lo tanto, si el objetivo mundial es llegar a una inflación del 3% y en España estamos en el 6%, pues España está realmente mucho más cerca del objetivo hacia el que va el mundo que el resto de países de Europa. Por lo tanto, estando mal, no podéis negar que las medidas concretas de España son las que son... Eso no quiere decir que cuando vayas a comprar, efectivamente con 200 euros del cheque no te llegue para nada.